Buenos días, compañeras, el control principal diable como habla Televisión Digital, ubicados en el Core 7, o en la Jefatura Metropolitana Nº 1. Ya estas familias han llegado hasta acá, este sector, porque están ubicados en un centro integrado del Ministerio Público. Han ido a poner una denuncia. Aquí no se sabe si realmente son miembros de la Fuerza Nacional Timara y Pandillas, porque es de uniforme, lo pueden utilizar cualquier persona que le gusta delinquir. Pero que ellos tienen la denuncia, y la denuncia aquí en HCH es aceptada. Ustedes son hermanos del muchacho de 15 años, ustedes son residentes del sector de La Joya, en el Valle de Marateca. ¿Qué es lo que ha pasado con su hermano de 15 años? Sí, fíjense que él, bueno, mi hermano se encontraba, tanto va con mi abuela, lo que es inyectándola para el coronavirus. Mi hermano, el pequeño, el que fue detenido, andaba haciéndoles el pedido. Y hoy es que mi hermano se dedica a lo que es la reventa, digamos, de los frescos Coca-Cola, porque ahí en la colonia de donde vivimos no llegan a ser pedidos. Entonces se dedica a hacer eso. De repente solo nos dijeron, se llevaron a su hermano, y nosotros en veloz carrera, o sea que ahí cada vez que pasa eso jugamos al ratón y al gato. ¿Qué le quiero decir? Tras que alguien lo captura, uno tiene que salir inmediatamente detrás de ellos. ¿Pero ustedes no sabían que andaban en operativos en la Fuerza Nacional ahí? No, 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 es que no entran a hacer operativos, solo entran a quien miren mal parado, a el que se llevan. ¿Y el uniforme es parecido al de la Fuerza? No, ellos andan con ropa civil, normal, andan con camisas de la Olimpia normal. O sea, ¿esto no sabe de qué institución? Uno no sabe, solo sabemos el color del carro que andaban porque ya varias veces entran y sabemos el color del carro, el modelo y todo eso. Usted, aquí anda un libro donde anda apuntes, por ejemplo, mire, Ariel, mire, estos son apuntes que usted hace porque es el pedido que le hacen los vecinos ahí y usted por cada caja de refrescos que lleva le dan ocho lempiras. Es correcto, así me gano la vida yo, ¿me entiende? Yo vine de Estados Unidos y aquí no hay otra cosa que hacer y yo tengo un camioncito y a eso me dedico yo, a la reventa de refrescos. Ellos me reconocen ocho lempiras y ese es un delito, en ningún país es un delito ganaje de la vida. Mire, aquí ando los recibos, miren, de las compras. ¿De la encotilladora donde usted compra los refrescos? Correcto. Y ellos estaban diciendo que mi hermano andaba recogiendo la extorsión, ¿me entiende? Cosa que no es así. Entonces, yo le hago un llamado públicamente a las autoridades de que pongan a esos muchachos en investigación porque ellos solo saben torturar a la gente, lo golpean. Mi hermano lo golpearon y lo estaban amenazando porque lo iban a matar si no hablaba. Mi hermano no tiene nada que hablar porque nosotros somos gente trabajadora. ¿Me entiendes? ¿Saben que es un carro color? Un Nissan Frontier color dorado, el doble cabina. Bueno, ellos saben, los jefes de la Fuerza Nacional, ellos saben quiénes andan en esos carros. Bueno, entonces usted la denuncia la está interponiendo aquí en el Ministerio Público en el Módulo Integrado. Es correcto, andamos poniendo la denuncia y espero que nos respondan y nos ayuden, pues. Y nosotros no tenemos miedo a presentar aquí, ¿me entiendes? Nosotros no somos delincuentes y nosotros, si algo nos pasa por venir a poner esta denuncia, pues aquí queda grabado esto, ¿me entiendes? Porque en ningún país uno tiene derecho a hablar. ¿Ustedes no identifican de qué institución son las personas que andaban ahí? Son los antimaras y pandillas, ellos son porque, por la forma de cómo ellos caminan, ¿me entiendes? Porque los otros caminan uniformados y no hay problema, pero ellos son los únicos que caminan de civiles, los antimaras y pandillas. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Aprovecho acá también porque esta señora ya al rato los está buscando acá. Mire, ella tiene a su padre, está extraviado, está perdido. Cuénteme, ¿de dónde desapareció su papá? Se desapareció de la colonia Santa Fe el 14 de abril y no lo hemos encontrado, hemos andado por todos lados, en la morgue. ¿Él padece de alguna enfermedad? Sí, él es esquizofrénico, está siendo tratado en el hospital Santa Rosita. Y se desapareció como a las dos de la madrugada y ya pues hemos puesto la denuncia, hemos andado en la morgue, en todas las postas de Tegucigalpe, alrededor y no lo hemos encontrado por ningún lado. ¿El nombre de su papá y dónde pueden comunicarse? José Adalberto Galeas, él es originario de Olanchito. Se pueden comunicar al 95-15, 15-19, al 99-80, 21-48. Bien, muchas gracias. Ahí está la denuncia. Estamos también a la espera porque hace unos minutos ha sido capturada una persona en un sector de aquí de la capital de la República por miembros de la Fuerza Nacional de Transporte Urbano. Y lo están trasladando para el Core, aquí el Core 7, ya estará ingresando esta persona que viene detenida en una operación que han realizado los miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Tenemos pendiente a este otro dato informativo al momento que ingresen aquí, ya viene, por acá tengo la portavoz, ya viene con el detenido. ¿Qué ha pasado, Helen, con esta persona que ha capturado? Así es, muy buenas tardes. La Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, en alas de brindar seguridad a los usuarios y de dar protección y seguridad, pues se le ha dado detención a una persona por el delito de maltrato familiar habitual. Resulta que a esta persona se le dio detención en una terminal de buses de la colonia residencial Honduras, frente a una universidad, pues nosotros estamos realizando la modalidad de que estamos abordando unidades de transporte para brindar seguridad a los usuarios. Y pues resulta que una de las personas que estaba dentro de esta unidad tenía una orden de captura pendiente. Recordemos que estos operativos se realizan para verificar también que las personas no porten armas de manera ilegal y evitar que se cometan ilícitos. Bien, muchas gracias. Helen Barahona es la portavoz de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. El detenido, en este momento, pues están ingresando los vehículos aquí al Core 7, donde van a hacer la reseña correspondiente y lo van a trasladar ante los juzgados correspondientes. Tiene una orden de captura este ciudadano. Compañeros, completamente informados desde este sector del Core 7, donde aquí, pues, abundan las denuncias por cualquier tipo de situaciones. Junto a José José Aguilar y Marlon Barahona, retorno con ustedes. Muchas gracias, Nelson Sorto.